y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de rome de rosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de marl ultimate aliens 3 en el día que continuamos y ahora vamos a empezar con las misiones secundarias estas misiones de desafío vale porque necesito farmearlas y primero quiero enseñaros las vale vamos a empezar por la primera la primera que tenemos es poderes contra nebula nivel 7 como ves os fijáis aquí un poquito la dificultad y sabréis en qué orden tendréis que ir haciéndolas vale o sea sería 7 8 9 y este es 12 10 vale luego por aquí tendríamos una de 12 o me suena a mí ver una vez una de 12 y luego ya saltamos a las de 20 14 20 21 25 esta es 30 24 vale así que para que sigáis un poquito el orden bueno luego según vayas aumentando la historia van apareciendo más desafíos o sea no penséis que eso acaba ahí no compañeros tenemos más desafíos por aquí para que veáis que es que esto es una verdadera locura la de laderas de juego que tiene esto porque luego es farmeable sabes o sea algo puede repetirlo todas las veces que te da la gana vamos a empezar con el principio que es la de poderes contra nebula como veis yo no tengo tres estrellas pero os recomiendo que hagáis de dos veces vale y que lo hagáis con un nivel un poquito alto la primera estrella la conseguimos a completar la misión la segunda estrella por 25 enemigos derrotados y la tercera misión por terminarlo en menos de un minuto vamos a hacer la de completar la misión y enemigos derrotados y luego en un segundo intento completar la menos de un minuto vale voy con mi equipo chetado venom de pul la motorista fantasma y quién es el otro que no me acuerdo si es el sabluston o el rondador nocturno me parece que es el sabluston pero bueno esto os vale para subir de nivel alguno de los personajes os ponéis por ejemplo yo que sé un personaje chetado y tres personajes de menos nivel y así vais subiendo de nivel a los personajes más pequeños vale aparte de que luego uséis las las cápsulas de la experiencia veis el sabluston para hacer ahora pero tengo a spiderman no me acordaba yo que tenía a spiderman me han cambiado a spiderman por el deadpool vale ahí vamos derrotando enemigos dejamos a nebula para el final vale para es la manera más sencilla de conseguirlo veis es que aparte vais sacando experiencia de continuo sabes por aquí tenemos otro enemigo aquí vale y ya solo ah bueno nos quedaría por aquí otro veis es que por eso os lo digo que hacer las tres las tres estrellas en esta misión de primeras es humanamente imposible o sea si alguien ha conseguido la primera yo desde aquí lo felicito o si es un crack vale voy a poner una motorista que vamos a hacer mucho más daño más rápido vale segunda ronda como veis ya no nos aparecen más enemigos así que nos centramos en nebula vale vamos vamos loco vamos ¿veis? misión cumplida ahora mismo habremos hecho la de los enemigos y la de completar la misión porque no creo que la hayamos hecho en menos de un minuto vale no nos sale el tiempo resultado mira veis un minuto 43 nos ha faltado poco vale tenemos que hacerlo en menos de un minuto nos ha faltado muy poco ahora lo que haríamos ahora lo que haríamos es repetir la misión vale pero nos centramos en nebula o sea dejamos a todos los enemigos aparte y nos vamos a centrar en darle canela a nebula para si en cuanto podemos lanzar alguna alguna ataque así grupal vale que viene muy bien mira a ver si este jugo ahora mismo yo no se si derrotaremos a todos solo por por usar a al motorista ¿sabes? vale nos hemos quedado sin energía pasamos a el chabloxton vamos vamos niño vale el motorista me ha recuperado un poco de energía vamos a andar muy justos ¿eh? vamos a andar ultra, ultra justos vale misión cumplida y ahora veréis como hemos recortado mucho el tiempo lo que pasa es que si que nos hemos cepillado a todos los enemigos ¿eh? rango C tiempo 1'18 tío 1'18 pero por favor por favor que no compañeros quiero enseñaroslo que podemos hacerlo en un minuto vale vale ok primera ronda le ha caído mucho el daño del servido vale venón tío te elijo a ti vale vale ahora sí ahora sí ahora sí en menos de un minuto nos van a dar el rango máximo porque hemos completado todos los desafíos y tendremos las tres ¿me da solo una B? ¿me da solo una B? ah vale es que bueno no como no hemos hecho daño de ataques de X te da menos puntuación pero lo tengo hecho en más en más nivel ¿sabes? bueno claro es que como hemos tratado de estar ahí tan sobrado haces menos puntuación pero yo lo tengo en más nivel hecho compañeros y así tendríamos hecho la misión de nebula con tres estrellas compañeros espero que bueno estos vídeos van a ser un poquito más cortos para que aprovechéis veáis las tres estrellas por ejemplo para que os dirijáis directamente a la misión que queráis pa y cogéis veis el vídeo y sabéis cómo conseguir más fácil las tres estrellas así que sin más espero que os haya gustado si es así no dudéis en darle al dedito arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que sabes tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente Agur Perur